Ay, 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 las niñas ahí bailando a Gris Y Gris se siente sola y acude, va en su busca Es el baile de las enamoradas en su coito perfecto Y luego tenemos a Nuria, y Eva viene toda loca Tira el piso ahora Tírate, tírate, haz un poco de audiencia Y a Eva se le sube, atención Tengo el bañador, así que no pasa nada ¿Cómo que no? Yo te la subo y sí que pasa Ay, 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 se va a prender el camión Ay, 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 el camiónero está todo buenaco Ni Juan, ni Juan Yo me llevo pepe Creo que te va a dar el bañador, me abuse Isaira bebiendo de la botella, qué malota Ya, qué loca Yo me llevo pepe Me voy Venga, ya, ya Pa' todos mis fans, un saludito Que se me descote Pase en todo el mundo ¡Esta! ¡Chachón! Cuarta ya, hambre Acá te saco, acá te saco ¡No! ¡Pase! Gracias.